Hola, mi nombre es Sandra Gómez, yo soy la directora del Riviera Lab. El Riviera Lab es la plataforma de industria del Riviera Maya Film Festival. Tenemos dos categorías, una es el foro de coproducción, en donde seleccionamos proyectos en etapa de desarrollo y la otra categoría es el work in progress, en donde seleccionamos películas que están todavía sin terminar, que les falta la postproducción. Tenemos unos encuentros de cuatro días con la industria internacional, invitamos delegados de todo el mundo de la industria, desde productores, programadores, distribuidores, agentes de ventas, que vienen a tener contacto con los realizadores de los proyectos que están seleccionados, los seleccionados, por ejemplo, en el foro de coproducción, presentan su proyecto ante ellos, en unas presentaciones de 20 minutos cada uno, se presentan los 10 proyectos y al final tienen un one to one, que son unas entrevistas con los delegados de la industria invitados. Y en el work in progress se presentan las siete películas, en dos días, tres, y al final tienen también un intercambio con los delegados de industria. Todo esto se realiza puerta cerrada y es como un laboratorio en donde se discuten los proyectos y se buscan alianzas con la industria internacional para que las películas tengan una promoción adecuada y una ruta importante de camino internacional. Este año notamos que hubo un incremento fuerte en el número de proyectos que se recibieron y por lo tanto aplicamos también como medida novedosa tener un comité de selección internacional que nos ayudara a pensar y a leer los proyectos y a seleccionarlos. Por ejemplo, en el foro de coproducción, 187 proyectos, seleccionamos con la ayuda de un comité internacional, 10 proyectos. Y en el work in progress también tuvimos una cantidad grande, tuvimos 67 proyectos y seleccionamos 7 películas en work in progress, también con la ayuda de un comité. Nuestra ilusión sería que todos los proyectos que nosotros apoyamos tuvieran una repercusión internacional tan fuerte como lo que han tenido las películas que apoyamos el año pasado. Por ejemplo, Fogo de Julenio Loisola del año pasado salió de acá directo a la quincena de realizadores del Festival de Canes. Entonces, bueno, sí se convierte esto como en una plataforma de promoción y de un lugar de arranque para los proyectos que estamos apoyando y esperamos que pase lo mismo con los que este año apoyamos. El cine mexicano está pasando por un momento increíble. Creo que hay una cantidad de producción muy importante y en realidad lo que nosotros queremos apoyar como festival es que las películas se vean, que lleguen a la última etapa que es la distribución, la exhibición en salas de las películas y ese es justo el premio que se da en este festival. Muchas gracias Quinta News, los esperamos el año que viene en el Rivera Maya Film Festival.